Seguiremos todos juntos, luchando codo con codo, porque tenemos que acabar definitivamente con esa gente que nos deja el cerebro plano. Vale ya de cerebros planos. Vamos a ser nosotros mismos, libres y demócratas. ¡Viva Casper! ¡Viva! ¡Viva el CPP! ¡Viva! Que se lleven el domingo de arbolitos los 14 colegios que tenemos aquí. Eso es lo que me falta. Y oye, votad en el compromiso por Casper, que no lo hemos pedido hasta ahora, porque creo que somos los mejores, como vosotros. ¡Ven, ven! Poco más ya podemos añadir. Nos quedan pocas horas ya de campaña, más bien minutos ya. Y es cierto que no hemos pedido el voto hasta ahora. Pero yo creo que la gente de Casper, todos los votantes de Casper, somos lo suficientemente inteligentes para saber a quién tenemos que votar. No hace falta decirlo. ¡Muy bien! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, Alicia! Yo solo añadir a lo que os invitaba ayer. Ayer os invitaba a desterrar el conformismo. Vale ya de tanto conformismo, vale ya de decir es que siempre ha sido así y esto no se puede cambiar. Porque lo vamos a cambiar. Bueno, chicos, ahora a la barra y a beber dos metitas. ¡Gueras noches!